. Está a mi izquierda Moisés, está a mi izquierda. Lo escucho, que está a mi izquierda. . Ok, Moisés no... Está donde rompí, pues... Está ahí, cuidado, cuidado, cuidado Creo que tienes una atrás, déjame ver Déjame chequear Mierda Blaymir Oh, shit No, no, no Oh, shit Oh, shit Mierda, marica No sé cómo hice eso, guevón Te lo juro que no sé cómo hice eso Que loco Que loco Que loco Que loco Si, marico, literal Una huevona Que me pongo ¿Me pongo a ese o a este? Aca